Hay veces, por ejemplo, que vemos que una tele, por defecto, el mando a distancia que trae no es del todo compatible con personas con poca capacidad de manipulación, de moverse, pero a lo mejor Samsung dispone de un mando compatible que mejora la accesibilidad integrándole ese mando. Si ese es el caso, de igual modo lo especificamos en el sello para que el usuario sepa, como os digo en todo momento, qué compra y para qué es accesible y para qué no lo es.